Bienvenidos a Ciudad Selfie. Estamos en el Parque Jaime de Nevares. En este mismo lugar, cientos de presos cultivaban sus propios alimentos. Llegó el momento de la verdad. Acompáñenme a conocer la Exus 9. La Exus 9 fue una cárcel de máxima seguridad. Por acá pasaron cientos de presos con diversas condenas. Durante los últimos años, este se convirtió en el pabellón de la confianza. Solo los que tenían buena conducta o estaban próximos a cumplir su condena tenían el beneficio de estar acá. Estamos con Cecilia, una de las guías de las visitas guiadas acá en la cárcel. Ceci, contanos el motivo por el que la cárcel se cerró. Bueno, acá hubo un caso muy importante de un preso de la banda de los monos que lo que pasó fue que tuvo un accidente dentro de la cárcel con un arma blanca, con otra persona y se tuvo que trasladar a este preso al hospital a cinco cuadras. Y eso tuvo, ¿qué es lo que llevó a cabo? Bueno, justamente que la ciudad tuviera que cerrarse completamente para poder sacarlo y llevarlo al hospital. Con la idea de que pudiera jugarse en algún momento. Así que fue muy peligroso y con eso es lo que se dice, hasta acá llegamos, la cárcel se cierra. Y esto ocurre en el año 2017. En este lugar, los presos que tenían buena conducta podían recibir visitas cada 15 días. Esto que vemos acá atrás era el pabellón de los presos más peligrosos. En este momento está cerrado por investigaciones de la justicia que siguen vigentes, por lo que las visitas guiadas llegan hasta acá para mantener el lugar preservado. Como te adelantamos al principio, en este lugar los presos cosechaban sus propios cultivos para después alimentarse. Hoy se transformó en un lugar cargado de verde y lleno de actividades para los vecinos de Neuquén. Se puede jugar al fútbol tenis, al ping pong y jugar al básquet. Sin dudas, hoy vimos el gran cambio que tuvo este rincón de la ciudad cargado de historia. Nos vemos la próxima.